Muy buen día con todos. Damos por iniciar la sesión de la fecha 20 de febrero y como primer acto le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, con el cuórum de ley damos por abierta la sesión y pasamos a hacer un análisis del acta que tenemos todos los regidores en mesa. Aquellos que estén a favor de aprobar el acta tal como está, sirvan a levantar la mano expresando su conformidad. El acta ha sido aprobado por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, señorita secretaria general. En la estación despacho, señor alcalde, la secretaria general ha recibido tres documentos, los mismos que voy a dar lectura. La primera es la carta número 034-2012-AMPE-PRES, suscrita por el ingeniero César Acuña Peralta, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. De mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para transmitirle el respetuoso y cordial saludo de la Asociación de Municipalidades del Perú-AMPE, institución que me honro en presidir. La presente tiene por objeto hacer de su conocimiento que nuestra institución ha elegido al señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Estrital de Miraflores, como representante de los alcaldes del Perú, ante el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Competitividad, CNC, en aplicación de lo establecido en el numeral 4.5 del artículo 4 del decreto supremo número 024-2012-PCM y sus modificatorias, lo cual pongo en su conocimiento para fines de ley, así como para que se brinde las facilidades que el caso amerita. Sin otro particular, hago propicio a la oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima personal. Atentamente, el ingeniero César Acuña Peralta, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú-AMPE. Oficio número 136-2011-2012-TBP-CR Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi mayor consideración, me dirijo usted en mi calidad de congresista y tercer vicepresidente del Congreso de la República para saludarlo cordialmente y a la vez felicitar a su despacho por el trabajo que viene realizando a favor del colectivo de personas con discapacidad, mediante la aplicación de políticas de promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación. En el presente caso, adecuar el diseño urbano erradicando barreras físicas existentes a fin de garantizar el desplazamiento de personas con discapacidad. Como es de vuestro conocimiento, corresponde al Estado dictar normas para crear las condiciones para garantizar el ejercicio de la ciudadanía, entendida como el ejercicio de los derechos y obligaciones. Sin otro particular, me permito testimoniarles las muestras de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, el ingeniero Michel Urtecho Medina, tercera vicepresidencia, Congreso de la República. Señores Municipalidades Miraflores, muy señores míos, en mi calidad de gerente municipal de la Comuna Distrital de San Clemente de Pisco, ICA, cumplo respetuosamente con notificarles la resolución de Alcaldía número 130-2012-MDSC-ALC de fecha 6 de febrero del presente año, que agradece al señor alcalde del Honorable Consejo Distrital de Miraflores, Lima, a los señores regidores y a los funcionarios por el acto de donación a la Comuna de San Clemente de dos vehículos. Sin otro particular, atentamente, el ingeniero Eloy Farfán Granda, gerente municipal de la Municipalidad de San Clemente, Pisco. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Solamente para hacer un comentario con relación al primer punto informado, quiero compartir con la mesa que el día jueves se lanzó lo que es la agenda de competitividad para lo que es el año 2012-2013. Nosotros somos parte de ese consejo directivo que está conformado por el Ministro de Economía, el primer ministro, el Ministro de la Producción, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la CONFIEP y quien habla. Somos los miembros de este Consejo Nacional de Competitividad. Hay 60 metas que se ha propuesto el país para que seamos más competitivos a nivel internacional. Hay 7 matrices que alimentan estas 60 metas y lo más importante del tema es que se van a hacer rendiciones de cuentas de cómo se van alcanzando estas metas de competitividad. ¿Qué es lo que se busca? Que el Perú sea un país cada vez más competitivo a nivel internacional. ¿Cómo? Con empresas productivas de primer nivel y con un Estado eficiente. Esos son los dos conceptos presentes en esta agenda. Y para eso, como les dije hace un momento, hay 60 metas que se tienen que cumplir para tener un país cada vez más competitivo. Hay matrices que miden estas cosas, como por ejemplo Doing Business, que muchos de nosotros lo debemos haber visto o haber conocido, así como otras matrices que nos van colocando en determinadas posiciones y que dicen cómo se encuentra el país con relación a otros países del mundo. A nivel de Sudamérica, nosotros estamos situados en algunos casos por encima de algunos otros, pero tenemos todavía muchas cosas por hacer. Para quien quiera, voy a tener disponible un ejemplar de esta agenda de competitividad. Se la piden a mi secretaria y esto estará a disposición de cualquiera de los miembros del Consejo para que se enteren del tema. Bien, muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto de Consejo. En la estación, informes y pedidos. Señor Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde. Para informar de la Gerencia de Desarrollo Humano, el lanzamiento de la campaña de fiscalización a las agencias de empleo privadas en Miraflores. Esto se realiza el día de hoy aquí en el Salón de Actos con la participación de la Municipalidad de Miraflores, representada por usted, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, la Defensoría del Pueblo, el MINTRA. Esto se fundamenta como referencia en el Decreto Supremo número 005-2003-TR, se crea el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. La Municipalidad de Miraflores, la Gerencia de Desarrollo Humano, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se aunan a estos esfuerzos e implementan acciones a favor de las adolescentes mayores de 14 años que laboran como trabajadores domésticos a fin de detectar posibles controversiones a los derechos humanos y derechos laborales al amparo de lo establecido por la Ley 27.337 del Código de los Niños y Adolescentes. Para coordinar operativos de fiscalización a las agencias de empleo ubicadas en el Distrito de Miraflores, con la finalidad de saber si se encuentran inscritas formalmente en la Municipalidad de Miraflores y ante el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, con ello se busca fomentar el buen trato por parte de los empleadores, fomentar el cumplimiento de los derechos laborales de las adolescentes y adolescentes, realizar el derecho a la educación y el descanso de 24 horas semanales, prevenir la trata en la modalidad de trabajo doméstico, prevenir la inserción en esta ocupación de quienes no tienen la edad mínima para trabajar, erradicar la informalidad de las agencias de empleo, evitar la retención del DNI, entre otros abusos. Asimismo, se espera que esta buena práctica de fiscalización a las agencias de empleo sea replicada en otros distritos. Hoy día se para como el día oficial para este lanzamiento del operativo de las agencias de empleo dentro de Miraflores, en donde se contará con la presencia del alcalde, como lo he dicho, y el Ministerio de Trabajo. Ok, gracias. Creo que había adelantado la mano usted, señor regidor. Adelante. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores regidores de este consejo, deseo informar con respecto a los sucesos protagonizados por personal de serenazgo de Miraflores, ocurridos en las inmediaciones de Largo Mar, en el que gracias a la participación de un vecino, se ha puesto en evidencia el bajo nivel de idoneidad y ausencia de preparación y selección del cuerpo de serenazgo, la falta de supervisión gerencial y el inexistente control del coordinador zonal. No se está asumiendo como corresponde la verdadera responsabilidad de estos hechos. Con respecto al comunicado de la oficina de prensa, lamentablemente, este busca enmascarar el hecho pretendiendo de una manera simplista, dar por terminada la crisis, separando a los serenos y trasladando el acontecimiento al Ministerio Público para que lo resuelva. Estos hechos, señor alcalde, hace recordar un episodio vergonzoso sucedido en el año 2005, protagonizado por un asesor de seguridad ciudadana de la alcaldía que extorsionaba a las prostitutas y que ante las investigaciones emprendidas por la Comisión de Regidores que usted, señor alcalde, como regidor, tuvo ocasión de presidir, fue absuelto por el Consejo por recomendación de dicha comisión. Pero finalmente, gracias a que tres regidores, cumpliendo nuestra función fiscalizadora, impulsamos una denuncia ante el Ministerio Público, por lo que fue impuesta una ejemplar condena por el Poder Judicial, lo que era distinto al dictamen mayoría que usted apoyó, esculpando a este asesor. Le solicito, señor alcalde, que su despacho imponga voluntad, firmeza y cabal intención de resolver los problemas de fondo, dejando de lado medidas cosméticas que disfrazan la realidad de los cero problemas de seguridad ciudadana de nuestro distrito, que vienen siendo reclamados por nuestros vecinos. Esto es todo, señor alcalde. ¿Terminó, señor regidor? Sí, señor alcalde, gracias. Gracias. ¿Hay alguna propuesta en su alocución? Sí, señor alcalde, a pesar de que en esta estación no hay debate... No, no, pero es que no escuchó ninguna propuesta. Simplemente recomiendo que se revise el índice delictivo del distrito y que Miraflores, como en la gestión anterior, ocupe el primer puesto en lo que es el mejor distrito con la mayor seguridad ciudadana, ya que actualmente es San Isidro. Eso es todo, señor alcalde. Bien, dos, este... Primero que nada, lo invito, señor regidor, para que usted participe todos los días viernes en las sesiones del Comité de Seguridad que se realizan sin falta los días viernes en este salón para que se enteren que todas estas cosas que usted ha mencionado se revisan y se realizan. Y me gustaría que no solamente quede en un enunciado lo que usted menciona, sino que haya alguna propuesta, que esto sea proactivo, sea positivo para el desarrollo de la ciudad. El hecho que usted ha mencionado es un hecho que ha sido denunciado por un vecino, nosotros lo hemos asumido como real y por esa razón de la investigación tomada hemos decidido denunciar a la Fiscalía como corresponde, porque si hay un ilícito penal entonces se tiene que denunciar a la Fiscalía. Sin perjuicio de eso, si hay alguna propuesta de su parte que no la he escuchado, reitero, encantado de recibirla, porque lo que nosotros buscamos aquí en la Municipalidad de Miraflores es la mejora continua de nuestros servicios. Y con relación a lo que usted acaba de manifestar que según las mediciones esta municipalidad era la más segura en la gestión anterior, quiero decirle que había municipalidades o por lo menos una municipalidad que figuraba por encima también, que en ese caso era la Municipalidad de La Punta, usted recordará el ranking que se distribuyó. Entonces hay que decir las cosas con veracidad y con propiedad. Bien, ¿algún otro informe, señor Regidor? Sí, señor alcalde. Para informar sobre un evento muy importante no solamente a nivel distrital, sino a nivel nacional, se trata de otro campeonato mundial que se da lugar en nuestro país y en este caso en nuestro distrito. Es el campeonato mundial de tabla con remo que ha sido inaugurado el día de ayer con la participación de cerca de 20 delegaciones internacionales. Han venido prácticamente de todos los continentes. Ha habido ayer una ceremonia con la participación entusiasta de todas las delegaciones. Algunos acababan de llegar esa misma mañana. Se ha hecho un desfile de banderas y un acto simbólico muy simpático que consistía en que cada delegación ha traído un vaso con arena de sus playas y se han depositado en una suerte de pecera en la cual se han fusionado todas las arenas de los países que están participando. De alguna manera simbólica manifestar la unión entre los países a través del deporte. Este campeonato mundial de tabla con remo se llevará a cabo en la playa La Pampilla. A partir del día de hoy comienzan las primeras actividades y el campeonato en sí se iniciará mañana. Eso es lo que quería informar para que se pueda tener el conocimiento no solamente de los señores regidores sino de todos los vecinos de Miraflores y que puedan asistir a este campeonato mundial que se agrega a tantos otros campeonatos mundiales que felizmente el Perú está recibiendo en estos momentos. Gracias. Muy agradecido, señor regidor. ¿Algún otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra en esta estación? Si no lo hay, seguimos adelante. En el siguiente punto, señorita Secretaria General. Orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el monto por emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributos y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitrios municipales 2012. ¿Al debate? Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Muchas gracias. Esto ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 364-MM que apruebe el régimen de prevención y control de la contaminación sonora y de vibraciones en el distrito de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos también a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias. Ha sido aprobado también por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación ofrecida por la empresa Value Marketing consistente en un solmáforo cuya valorización asciende a 12.744 nuevos soles a favor de la Municipalidad de Miraflores. ¿Al debate? No habiendo debate, también procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado en plena unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la exoneración del proceso de selección por la causal de proveedor único de servicio que no admite sustituto para la contratación del servicio de la red privada de comunicaciones Bancarret, cuyo valor referencial asciende al monto de 46.728 nuevos soles. Al debate. Regidora Pilar Bonilla. Señor alcalde, nosotros esto ya lo hemos visto en comisión, porque da la impresión de que así levantamos la mano nomás, pero es que nosotros hemos visto todos estos proyectos en comisión. Por ejemplo, este que vamos a aprobar, ya lo hemos visto con las personas indicadas del consejo, con los funcionarios, y nos han resuelto todo lo que nosotros le hayamos preguntado, las inquietudes que hemos tenido. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido por su intervención, que es precisa. Esto es un tema que ya trae temas debidamente trabajados con anticipación, por eso la celeridad de la sesión. Bien, entonces vamos a proceder a votar el tema. Aquellos que se encuentren por aprobar este proyecto, sirvanse a expresarlo. Muy bien, ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre el 23 de febrero al 2 de marzo del 2012 por motivos personales. ¿Al debate? No hay debate. Se procede a votar. Aquellos que estén a favor de darle la licencia a la regidora, ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valareso Núñez por el periodo comprendido entre el 26 de marzo al 2 de abril del 2012 por motivos laborales. Al debate. No habiendo debate, procedemos también a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo. Ha sido aprobado por unanimidad. ¿No hay más puntos? Eso es todo, señor alcalde. Bien, el último punto que voy a pedir es la votación para la dispensa de aprobación del acta y que estos temas que han sido aprobados no tengan que esperar a la aprobación del acta para que tengan efectividad. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.